Motel Sonsen Marquise Motel Sonsen Marquise les da la más cordial bienvenida. La selecta combinación de materiales de excelencia y la meticulosa selección de acabados exclusivos instalados en cada una de nuestras habitaciones le imprimen el toque de categoría y estatus a este hábitat de lujo. En Motel Sonsen Marquise cada detalle ha sido cuidadosamente planeado para asegurar a nuestros huéspedes un servicio de calidad superior con un estilo muy diferente al de los moteles tradicionales. Empleamos especial cuidado en el tratamiento de los espacios más íntimos de nuestras habitaciones. No perdemos de vista ningún detalle de baños y recámaras. Una esmerada selección de accesorios de impecable gusto dio como resultado un espacio íntimo fuera de serie. De acuerdo al tipo de habitación que usted elija podrá disfrutar de jacuzzi o tina de hidromasaje. Además de la discreción y limpieza que nos caracteriza pensamos en todas las necesidades que pueden surgir durante su visita. Por eso contamos con los siguientes servicios Música ambiental Canales de televisión local y nacional Asimismo, tenemos consolas de DVD para que disfrute de sus películas favoritas. Todo con la discreción máxima y oportuna. Música Nuestra calidad superior también asegura la higiene y limpieza de cada habitación. Es por eso que contamos con nuestra propia lavandería para garantizar la limpieza de nuestra ropa. Música Nuestros huéspedes pueden utilizar los baños con la mayor confianza ya que cada uno cuenta con un sello de esterilización. Música Nuestros baños están equipados con varios juegos de toalla de cuerpo y manos kit de amenidades y secadora de cabello. Música Usted puede elegir entre los siguientes tipos de habitaciones Sencillas La sencillez está en la elegancia Cuenta con servicio de Canback Insights Televisión a color de 27 pulgadas Música mental Baño Y aire acondicionado Suits Sin sacrificio de espacios Cada una de nuestras suits está equipada además con vapor y con una tina de hidromasaje para un reconfortante vandal Disfruta de este oasis urbano moderno práctico que se identifica con tus deseos y con lo que buscas como pareja Simplemente tuyo Sunset Marquise refleja tu estilo de vida Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.